Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la partida de Floris, Pamunda, Mari, Warman, ya sabéis, contemos con la guerra contra el norte, contra los kerjitas, dejamos planificado un asedio a Dairin o a Helvegi, vamos a ver un poco como está Dairin, creo que es por escalas el asedio, la cosa es, no, no voy a ir por Dairin porque prefiero que vaya también sola, porque así ya entregará más rápido esa ciudad, Dairin creo recordar que era de sola, creo recordar que era de ella, así que nada, vamos a continuar, y la cosa es que, bueno, que la asedie ella porque así lo entrega más rápido a un señor, otro yard tenemos aquí, que buscando movida, pues nada, otro momento para dejar reventado a, al ejército del norte, poco a poco van sacándome tropas más malas, eso es positivo, eso quiere decir que, que ya la elite ya se está acabando, únicamente es lo que queda en los castillos, prácticamente, hay mucho aldeo en los ejércitos del norte ahora, los hombrios no importan, si traen poca calidad, que por cierto aquí se concentra igual en el lado derecho, si que habrá que empezar por el lado derecho, a arrasar, y iremos de derecha a izquierda, vamos a atravesarlos, vamos a entrar primero en el combate, eso nos perjudica un poco, el tema del focus enemigo, pero estamos entrando por el lado más débil, en su formación, lo importante es que entre también mi aliado, y aprovechamos eso para hacer yukin partillo, y es lo que vamos a hacer, vamos a extenderlo todo lo que podamos a la caballería, y haremos un todos a la carga, vale, 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 ahora, todos a la carga, la voz, y reventamos, no, vamos a perder aquí algún soldado seguro, segurísimo, muy bien, refuerzos, espero que no vaya ninguno a cargar, mierda, si, si, carido, que espero que sean los aldeanos, los últimos que suelen hacer spawn, si no, perderemos a esos caballeros que van al frente, voy a apoyarles, ahí están, a ver, no son aldeanos, pero están muy dispersos, vale, caballería, subes ahí arriba, vamos a dejar nuestro aliado, que golpe un poco y mantenga las tropas, hasta que os repongáis, y os rehagáis, vale, vamos a intentar avanzar un poco más, más también es bueno que mi aliado haga una muerte, y así sus tropas mejoren de nivel, vale, vale, la carga ya, creo que ya no vendrán más, si tuviese más límite de tropas, sería la leche, creo que se puede regular en los castillos el límite de tropas, pero creo que bajo la condición de certificar calidad de tropas, y eso no me interesa, bueno, victoria, muertos al final, mi aliado, 5, 7, 0, 0, bien, 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 no ha estado mal, la última batalla en esta circunstancia que hicimos en el último episodio, fueron 30, 20 para mi aliado, perdieron bastantes soldados, que nos han dado maestro espada pícta, esta, me la guardo, caída suprema, ya de aquí no sube más, vale, pues vamos a su, a volver a vender a estos, conde se envía un mensaje, desea que os unáis a su nueva campaña, militar, nos hace falta 48 soldados, eso va a ser que no, ese es el mariscal, ese es con el que estoy compitiendo, por ser yo mariscal, vale, si tardama, no puedo, lo que quiero es vender esclavos, y la herrame de aquí, 6.000, comida únicamente y pan, ¿no? para variar, estamos en gemola y fruta bien, no estar en guerra, no hay tanto alimento, no hay tanta carne, como suele ser normal, en fin, sacamos, 355, de más o menos, lo que hemos perdido, en comprar comida, más lo que hemos sacado, en vender esclavos, vale, ¿está guarnición? no hay guarnición, si es por escalas, lo pillo, y se entrego a Isola, no quiero ni que me dé recompensa, por pillar el castillo, ¿sabes? toda mesa, cambiar la prosperidad, me gustaría esperar, que fuera de día, ¿sabes? ahí, bueno, entramos, ahora sí, lideramos tropas, hay muchas tropas de tier 2, tier 3, va a haber un montón de bajas, en el bando enemigo, si así en nuestro, pues mira, iremos a buscar, y sacaremos tropas, que paso las tenemos, queda en la mocha, y no ha muerto, vale, disparo mejor cuando lo hago zoom, que cuando lo hago, uff, menudo muchazos, ahí va ese, ahí hay más, un poquito más abajo, nada, eso no voy a poder darles, ah, pues mira, justamente me mataba a uno, uff, de 4 muertos, 9 heridos, uff, mal, 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 se nota que esto es caballería, y aquí, no va tan bien, si os venís a esta escala también, pues podréis subir, porque también estamos perdiendo un montón de tropas, por culpa de que no suben por las escalas, ya sabes, por todas, quiero decir, aparte los arqueros que están en los flancos atacando, hacen bastante, Estoy sin flechas Llegan más enemigos Bien Esos que están cayendo Vamos a limpiar a estos Vale, y ahora estos No, no saqué la espada inútil O sea, la espada del arco Vale, esto ya está limpio Uff, lo que viene por ahí, chaval Si me tiro el adiño, ¿no? A ver si puedo coger algún arco O sea, carcaj ¿Qué arco tengo? Ahí está Hay más por ahí, más carcaj De que desaparezcan Tengo que ir a buena posición Oye, muchazo Ese de ahí Lo he matado bien A ver si es imposible Vale Ahora que estamos dentro Se nota Que ya hay menos bajas Bueno, sí las hemos tenido Bastante Mira que irse a buscar Sacar más caballería En verdad También busco un poco Perder tropas Porque cada semana Nos cubren un montón de pasta Buena victoria Pillado ¿Hay caballería? Únicamente que voy a coger La caballería No me interesa otra cosa Vale, ¿y qué tier Tenemos aquí de esclavos? No se lo voy a reclamar ahí sola Ni el castillo Ni una recompensa Que lo entregue rápido ¿Qué han costado bajas? Este asentamiento Vale, no No quiero recompensa Y salimos Vamos a buscar Rápidamente Y estos que protegen Esta zona Por Dios Estamos a la ofensiva Es cuando nos declaran la paz Vayámonos a A buscar A buscar Vamos a pasar Por Bincorr primero A ver que por aquí De guarnición Voy a coger las C's Como siempre Que ande a ese caballo E5 Cuando acabe esta guerra Vamos Me pondría a reclutar Únicamente Suadianos Aparte de Manhunter Y trataremos de hacer Un ejército de Suadia Puramente Suadia Porque también Pierdo bastante pasta Por culpa de los mercenarios Suadia y Rodok Han hecho un pacto Una lesión Bien Eso está bien Imagino que Rodok El siguiente paso Será ir a por Por los cargitas Nos haría un favor enorme Vale Pues estamos A ver Que caballería Estamos casi sin caballería Ah no Aquí hay Que si hay Vale Y me queda Tivolt Que también tengo allí Guarnición de caballería Lo que pasa es que Me pilla lejos Vale ¿Cómo estamos en el mapa? Dame que lo compruebe Podríamos Me gustaría pillar Dairi Pero esto me hace falta Que venga un aliado Este castillo Es el de Chalbek Y estos son Simples aldeas Que serán Aldeas de Thir Vamos a por Chalbek Ojalá no sea de torre Si es de torre Paso de ir a por él Helgebi Bajo asedio Me lo imaginaba Mucho tardaba En hacer asedio A la que tiene Cero de guarnición ¿Quién lo asedia? Uff Bastantes ¿Se van? No me jodas Que huyen de mí Que huyen Vale Pues Uy 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 Malditos Ahí está bien Esto es lo que yo quería No Pero Seguid en el combate Malnacidos Esto es lo que yo quería Aquí me quiere reventar Al Hurtog y Curia Pero esto auxilio No Es Arrón de Claus Al que hay que auxiliar No está mal No Yo diría que me siga Como siempre Vamos a ver Que ejército No está este tío Hurtogui No Esto Ah Esto bloquea Estos arbustos Vamos a caerme de mapa Dame un llano Mira Esto no es un llano Pero yo te lo puedo comprar No tiene esos arbustos Pequeños Que fastidian Vamos a ver Que trae Vale Esta zona para combatir Es tremendamente buena Es muy buena Vale Vamos a entrar por el flanco Derecho nuestro Como siempre Que donde peor Tropas trae Y estos que vayan A por el flanco Izquierda Eh Hasta aldeanas Están tomando la colina Ahora Ahora no sería buena opción Entrar Hay que esperar un poco Pero ir acercando la caballería Para cuando llegue la hora Ya ha llegado la hora Vale Avanzamos Avanzamos caballería Avanzamos 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 Este es el flanco débil Si que debería de caer bien Ya estamos Ya estamos ahí Salimos Salimos todos Salimos todos Salimos todos Hay alguno que se ha quedado Trancado Espero que no haya perdido Nadie el caballo Si no Es hombre muerto Vale Vamos a entrar A este flanco Espérate Vamos a reventar Este del todo Va Joder Pesadilla Puede ser que te mueras Tío O que Has hecho gastar Un montón de flechas Mi aliado Está sufriendo Espero que no vengan Refuerzos enemigos Ahora O a mi aliado Perdido No queda nada De él Y vienen Refuerzos enemigos Que pastos Si de los aliados Para que te quiten El spam De caballería Porque tenemos Más del doble De lo que hay ahora En batalla Salimos 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 Y reorganizamos Podría ser complicada A pesar de que Traen Poca calidad Traen muchos números Y no quiero perder Tropas aquí Si acaso En el asedio Pero aquí no Y el asedio Porque no hay más huevos Porque la llena Esa de usar Tres escaleras Vale 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 Caballería Avanzamos Vale A la cara A todos Ya voy Tres muertos Y vienen refuerzos Ahora Ahora ¿Sabes? Incluso aliados ¿Quién se puede guardar Esas tropas Para el asedio Mi aliado 480 de experiencia Ese tío Buena batalla Todos heridos Estos Vale Ganamos relación Con este pavo 25 Con el conde Klaus Y nada Has luchado bien Eres libre Relación 1 Por si se nos une A nuestra facción De cara al mariscado Cuanto mejor relación tengamos Con todo el mundo Mejor para que nos voten Para ese mariscado Vale Pues Vamos a vender A esta gente A su No Vamos a que Esta gente coja Alimentario Y nos piramos Vale Me gustaría mandar A esta gentuza A este castillo A Chalbek Pero no sé Si me van a hacer caso Castillo de Chalbek Pues mira Y si me sigues Si me sigues Tú unirás Al asedio Con der Klaus Dice que no sería Conveniente Que él tiene Más reputación Que yo Los que te den Por saco Vamos a su No va Venimos a esclavos Él te deja Dentro de encontrar Su invitación A Musi A un torneo Ya me interesa Te trae Manhunter Este tío Guardia de caravana Lleva caballería No voy a hacer Una batalla Más y vas A por tres caballos Que me faltan Y aquí hay En todo esto Si ya está Total van a morir En el asedio Vale Vamos a dejar por aquí el episodio chavales Y en el siguiente Iremos a Chalbek Cómo es el plan Y seguiremos avanzando En territorio de Suecia Todo lo que podamos ahora Ahora que están Reventadísimos Los del norte Hasta que declaren la paz En fin Como siempre Deisos todo Like, comentad Suscribíos Y nada Hasta el próximo episodio Chau